Allí nos está esperando Guille Rodríguez para hablar con nosotros. Muy buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Vemos de blanco además, muy vicenco, ¿eh? Sí, bueno, ha sido casualidad, no vamos todos siempre de blanco, pero bueno, sí, la verdad que encaja con la vestimenta habitual de aquí, de la isla. Bueno, Guille, tenemos una pregunta muy curiosa para ti. Tú has estudiado telecomunicaciones, pero digamos que has partido un poco la palabra en dos. Has dejado las teleco y te has quedado solo con las comunicaciones, porque actualmente te dedicas al sector de la comunicación, cuéntanos. Sí, pues bueno, cosas de la vida, ¿no? Sí, es cierto, yo soy ingeniero de formación, ingeniero de teleco, como bien has dicho, y bueno, pues al final tu vocación, independientemente de lo que estudies, pues al final acaba aflorando, ¿no? Y si te dan la oportunidad para dedicarte a lo que te gusta, pues al final la aprovechas. Yo estudié ingeniería, mi padre es ingeniero, a mí me maravillaba todo lo que sabía mi padre, yo quería saber tanto como él. Y bueno, estudié teleco, empecé a trabajar de ello, ahí fue cuando me di cuenta de que no me gustaba lo suficiente como para ser bueno en ello o ser destacado en ello, y sobre todo para ser feliz trabajando. Una pequeña interrupción, porque estamos hablando contigo, has estudiado en Madrid, pero eres obetense y además con vinculación directa con Llanes, aunque hayas estudiado en Madrid, eres asturiano o... Sí, sí, 100%. Sí, 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 bueno, nací en Oviedo, estudié en los dominicos, de ahí de Oviedo hasta los 16 años que me mudé a Madrid, y bueno, mi pueblo y mi pasión, y a donde voy mañana, que cojo un vuelo por la mañana, es a Celorio, a Llanes, que es el pueblo del que trato de hacer de embajador siempre que puedo, ¿no? Verás el sol, espero, ¿no? Pues fíjate, mi familia está muy preocupada y me dicen, joder, es que da malo para este fin de semana, es que tal, y digo, no os preocupéis, o sea, yo voy harto de sol, no me importa en absoluto tener que ponerme una sudadera o una chaqueta o taparme para dormir, casi lo agradezco, sí es cierto que la lluvia condiciona mucho los planes y bueno, pues mejor si no llueve, pero bueno, tampoco necesito el sol y el calor para disfrutar estos días allí, que tengo unas ganas tremendas. Seguimos hablando de tu trayectoria, muy interesante, porque sabemos que es la comunicación, que naces en Oviedo, pero ¿cómo se llega a estar donde estás ahora mismo? Voy a intentar decir el nombre, que para mí es complicado, Global Health Social Media en Palladium Hotel Group, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es que en inglés, la gente que trabajamos en marketing nos ponemos los nombres en inglés para que parezca más importante, ¿no? En el fondo, bueno, pues me ocupo... Hay varias fotografías también. Sí, 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 en el fondo me ocupo de gestionar pues toda la estrategia de redes sociales, ¿no? La parte del marketing digital que se desarrolla en las redes sociales y la reputación online de todo el grupo Palladium, que es un grupo hotelero español, ahí veis alguna foto con mi equipo, y, bueno, que operamos en seis países bajo diez marcas distintas, ¿no? Algunas marcas más conocidas, otras menos, pero, bueno, me ocupo básicamente de hacer la estrategia y de tratar de posicionar a Palladium y sus marcas pues como los líderes en los mercados donde nos interesa captar la atención de los viajeros, ¿no? Vamos a saber cómo llegaste hasta ahí, ¿qué hace un asturiano que estudió en Madrid viviendo en Ibiza con este puesto tan importante allí? ¿Cómo se llega allí? ¿En qué momento dices, pues me voy a ir a Ibiza? Pues mira, hay una componente de azar, que obviamente no controlamos nadie, ¿no? Y hay otra componente de apuesta personal, ¿no? Y la componente de apuesta personal pues me llegó un día en un atasco en Madrid donde estaba trabajando en ese momento y ahí en la M50 que todos los días me tiraba una hora y pico para ir, una hora y pico para volver, hubo un día que dije, joder, yo no me veo aquí dentro de diez años haciendo esto y además pensé, ¿por qué estoy todo el año trabajando para irme quince días al sitio que me gusta de vacaciones en lugar de vivir en el sitio que me gusta y ya irme quince días a otro lado? Y entonces hablé con la que entonces era mi novia, hoy es mi mujer y le dije, oye, ¿por qué no en vez de vivir donde tenemos trabajo, no buscamos trabajo donde queremos vivir? Y la idea nos gustó y empezamos a hacer un... Sí, sí, bueno, suena muy a coaching, ¿no? A frase motivacional, pero en realidad fue ese cambio de prioridades, ¿no? Y hicimos una lista de, oye, sin ningún tapujo, ¿dónde nos gustaría irnos a vivir? Y pusimos sitios, pues oye, Australia, y pusimos Hawaii, y pusimos Asturias, y pusimos Ibiza entre ellos. Y entonces decidimos pues empezar a trabajar, empezar a buscar, a mandar currículums, etcétera, y el primer sitio que nos ofreció la oportunidad de venir fue Ibiza. Yo no vine a Palladium, vine a montar una agencia digital aquí en Ibiza, la monté, fue bien, y a los ocho, nueve meses de estar con la agencia pues ya me conocieron en Palladium y justo estaban lanzando por entonces la marca Ushuaia, que era un poco el cambio generacional dentro de la compañía, y bueno, pues me dieron la oportunidad de empezar a crear el departamento, porque de aquella prácticamente ni existía toda la apuesta de la empresa actual por las redes sociales y el marketing digital. Pues un poco la idea de Palladium, ¿cómo es la cadena hotelera, su perfil, su idiosincrasia, cómo funciona? Cuéntanos un poquito. Bueno, Palladium es una empresa familiar, es una empresa que empieza en los años 60, que en los años 2000 da el salto a América, abriendo resorts muy similares a los que nos comentaba Juan Carlos, resorts pues en la Riviera Maya, en Punta Cana, en Jamaica, en Brasil, todos hoteles por lo general todo incluido, y que bueno, que hasta el 2010-2011 pues opera como una empresa familiar, muy turoperada, con muy poca presencia del marketing, porque casi todas las camas hoteleras pues las vendían los turoperadores, ¿no? En 2011 hay un cambio generacional en la dirección de la empresa y también hay un cambio en la apuesta, ¿no? En la apuesta, en la propuesta de valor. Se crea una marca que hace un poco de punta de lanza de la compañía para explorar este nuevo terreno que es el marketing y que es dar un valor añadido a la estancia de los huéspedes, es hablar ya de experiencias, ya no es hablar de venir a controlar el céntimo de lo que consume un huésped en el buffet, sino que es a tratar de aportarle una experiencia mucho más allá de una buena habitación o una buena cama. Y bueno, una vez que se valida esa propuesta de negocio en 2011 con Ushuaya, que es un producto muy llamativo, pues bueno, ya toma carrera la empresa y empieza a transformar todas sus marcas hacia esta línea, ¿no? Hacia productos de 4 y 5 estrellas, productos exclusivos, muy basados en la experiencia, muy basados en conocer mucho al cliente y en pensar mucho en términos de valor y no en términos de coste, ¿no? Con lo cual ahí dejamos también de depender tanto de los turoperadores y tenemos que empezar a vender estas marcas, a darlas a conocer al mundo, con lo cual se crea un departamento de marketing que hasta entonces era más discreto y a partir de 2012, 2013, pues empieza a coger cuerpo y bueno, pues somos los encargados, entre otras cosas, de aterrizar en Europa la marca Hard Rock Hoteles en 2014 con la apertura del Hotel Hard Rock de Ibiza y bueno, de lanzar 4 o 5 marcas que yo recuerdo ahora sí en los últimos 5 años, ¿no? Que es un, para cualquier profesional del marketing, pues es un reto muy importante porque además son marcas que, como te decía, operan a nivel internacional y que tenemos que captar la atención, pues en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, en Reino Unido y con lo cual el trabajo del equipo de marketing, pues es frenético. Un trabajo que además os hizo ser los primeros en estar en TikTok, la primera cadena hotelera en TikTok, si no me equivoco. Sí, bueno, en el área que yo dirijo, que es la parte de social media, sí que hemos tratado siempre de ir un poco por delante, de innovar, de tratar de arriesgar, de tratar de hacer cosas diferentes y bueno, eso nos ha llevado a cosechar unos cuantos éxitos a nivel de social media, hemos sido reconocidos como la cadena hotelera más influyente en redes sociales, somos, a pesar de en tamaño ser la décima cadena hotelera española, en redes sociales solemos ser los primeros en términos de seguidores y de engagement, teniendo muchos menos hoteles que otros competidores nuestros y sobre todo trabajamos mucho a nuestra comunidad y mantenemos mucho el vínculo con toda la comunidad de seguidores y de fans de la marca y eso pues conlleva que las redes sociales no se parecen en nada hoy a lo que eran en 2013 cuando yo empecé en Palladium, por lo tanto hay que adaptarse, hay que renovarse, ahora tocaba TikTok, había que hacerlo bien y además teníamos la oportunidad de hacerlo los primeros y fuimos no solo la primera cadena hotelera sino creo que de las primeras empresas del sector travel en salir en TikTok y bueno, ya hemos conseguido por ahí un par de vídeos virales y estamos aprendiendo, tratando de aportar a la comunidad de TikTok y tratando también de aprender de ellos. Guille, nosotros lo que queremos aprender es a hacer algo como lo que haces tú, a estar allí, nos has hablado de esas maravillas que tenéis en Ibiza, pero como ya lo decíamos antes una imagen vale más que mil palabras, si te parece vamos a ver ese vídeo con un pequeño recorrido por todos estos hoteles ibizencos para que veamos también más de cerca el trabajo al que te dedicas. Perfecto. ¡Gracias! 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 Estamos ya comprando los vuelos para irnos a visitarte, Guille! Después de ver este vídeo, creo que a todos nos han entrado muchísimas ganas de ir, pero también nos han entrado ganas de seguir conociéndote, porque a pesar de estar en el equipo directivo de una de las mejores cadenas hoteleras que tenemos en nuestro país, tienes tiempo para emprender. ¿Esto cómo se consigue? ¿En qué estás metido? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que eso va un poco con el carácter de cada uno. Yo soy muy inquieto y ya desde muy joven pues ya intentaba montar cosas, monté un diario digital ahí en Celorio, en Llanes, precisamente, para tratar de dar a conocer el pueblo, de que los negocios se vieran beneficiados, etc. Y bueno, siempre he estado emprendiendo en el fondo. Mi primera empresa la monté con 19 años en segundo de carrera, con un compañero de universidad. Ya estaba vinculada con el marketing digital, aunque nosotros ni sabíamos que se llamaba marketing digital de aquella. Las redes sociales ni existían entonces, aunque no soy tan mayor. Pero bueno, he estado en ámbitos muy diversos. He estado montando una agencia de viajes online especializada en Ibiza, en paquetizar viajes a Ibiza. Tengo un proyecto muy bonito que ahora tenemos un poco en stand-by, que se trata del primer champán que hemos conseguido fermentar con música, con lo cual impactamos con ondas, con vibraciones a las botellas, cuando estaban fermentando en las cuevas, ahí en Eperné, en Francia. Y conseguimos que esas burbujas del champán se alteren. Y hemos conseguido registrar este producto, que la denominación de origen champinois lo acepte. Y bueno, con mi mujer, pues hemos abierto aquí, porque ella es pedagoga, un centro pedagógico. Hemos montado una empresa de clases de natación a domicilio. El caso es no parar, ¿no? El caso es que cuando tienes una idea y tienes las competencias para poder llevarla a cabo bien, pues tratar de intentarlo. No me he hecho rico con ninguna. Espero que alguna de estas sí que frague y que consigamos ser dueños de nuestro tiempo, ¿no? Que es quizá el reto al que aspiramos todos. Pero eso también lo que nos da son muchos aprendizajes, ¿no? Vas aprendiendo de cada una de ellas, de los éxitos, de los fracasos, y que los hay y que son muy necesarios. Y bueno, pues te da impulso para la siguiente oportunidad. Cuando surja, que no sé cuándo será, pues si puedo y cuentan conmigo, pues ahí estaré. De las playas ibicencas, ¿cómo se ve Asturias? Y en concreto, ¿cómo se ve el turismo asturiano? Bueno, yo no, a ver, yo no soy objetivo porque, claro, conozco mucho Asturias, ¿no? Y de hecho, pues ahora soy un veraneante, aquello que llamábamos, ¿no? A los de fuera cuando venían en verano. Pues ahora yo soy un veraneante. Se ve, o al menos yo la veo, como una región con mucho potencial, con mucho talento, con muchas ganas de hacer cosas, y a la que le hacen falta algunos ingredientes más, que ya ha mencionado Juan Carlos, que ha comentado Arnaldo, que además, bueno, lo conozco personalmente, es un enorme profesional, hemos coincidido en algún que otro evento por ahí por Asturias. Y que además, yo recalcaría que esos ingredientes que hacen falta, sumando a todo lo que ellos han dicho ya, y a lo que me uno en todo, es también un tema de estrategia, ¿no? Es un tema de pensar que queremos ser de mayores. De pensar no en mañana, sino dentro de cinco años. Y claro, para eso hay que contar con el sector público, y al sector público, pues no siempre es fácil convencerle de que piense en cinco o diez años, porque los réditos y los tiempos políticos son otros, ¿no? Con lo cual, tenemos que conseguir, y además en Asturias tenemos una asociación turística muy potente, como es OTEA, que agrupa a la inmensa mayoría de profesionales turísticos de Asturias, y que hace un trabajo enorme. Y eso es un tesoro que no tiene en otras regiones. Eso es un músculo muy fuerte para también lanzar ideas y para también empujar al sector público cuando sea necesario, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que empezar a pensar, y claro, yo me lo llevo a mi terreno del marketing, en una apuesta de marca, de destino a medio y largo plazo, apostar por ella, utilizar los recursos que existen a nuestro alcance, empezar a hablar ya de big data, de análisis de información, que nos permita tomar decisiones en tiempo real, de dónde vienen los viajeros, por qué vienen, por qué no vienen, cuáles son las dificultades que están obteniendo para venir, por qué eligen otro destino frente al nuestro, de qué hablan los viajeros cuando están en Asturias, en las redes sociales, de qué hablan cuando se van a destinos que son competidores con nosotros, qué les llama la atención. Hay un montón de preguntas que hacerse y un montón de estrategia que plantear en ese sentido para después tener una acción de marketing que sea eficaz, ¿no? Y que nos ayude a llegar, a inspirar y a convencer a esos viajeros para que apuesten por nosotros. Para eso, obviamente, tiene que haber detrás un producto turístico de calidad. Arnaldo y Juan Carlos mencionaban la parte del talento, de la formación continua, es cierto que es necesario seguir formándose, es cierto que tenemos que seguir siendo igual de abiertos, de cercanos y de campechanos que siempre se nos reconoce a los asturianos en todas partes, pero también tenemos que saber cuando estamos en un producto de cinco estrellas, cuando estamos en un producto de cuatro estrellas, cómo debemos modular ese tipo de comportamiento, cómo debemos tratar a un cliente para que se sienta cómodo, oye, si queremos traer a turistas chinos, a turistas japoneses, cómo hay que comportarse con esas culturas, qué tipo de instalaciones y de recursos tenemos que poner a su disposición para que se sientan cómodos en nuestro destino. Ya, por supuesto, no hablo del tema de saber idiomas y de tener nuestras páginas web optimizadas para móviles y en sus idiomas y tener unas buenas redes sociales, es que esto, hablar de ello en 2021 es casi raro, ¿no? Porque esto ya no es de ahora, esto hace ya diez años que se tenía que haber empezado a hacer. Ahora ya estamos en una fase posterior de trabajar con el Big Data, con el análisis de la información y de poder tomar decisiones en base a esa información, ¿no? Esa información ponerla al servicio de los establecimientos y los profesionales turísticos y darles herramientas para trabajar. Como decía Arnaldo, ¿cómo valoro que el Ayuntamiento de Rivadiesella haga esto por nosotros y nos permita, ¿no? Pues en el fondo ese debe ser el papel de las instituciones, ¿no? El facilitar, más que muchas veces, poner trabas y tener una visión clara de hacia dónde queremos ir, qué apuesta de valor, qué propuesta diferencial con esos otros destinos queremos tener y no, como decía mi abuela, no poner todos los huevos en la misma cesta, sino pensar en muchas tipologías de turista y en muchas tipologías de viajero y ver qué tenemos que ofrecerle a esos cuatro, cinco, seis buyer persona que pueden interesarnos. Lo que acabas de decir de tu abuela, muy sabia, porque las abuelas siempre son sabias. Con esa frase yo te voy a meter en un compromiso. Desde ahora, imagínate que eres el nuevo responsable de comunicación y marketing de Turismo Asturias. ¿Cómo es tu campaña? ¿Qué harías para que Asturias se abra el mundo, para conseguir ese turismo global? Nos has dado muchas pistas, pero como buen comunicador necesito que me resumas tu campaña brevemente. ¿Qué metemos en esa campaña? Bueno, vaya por delante que yo no soy creativo o publicitario, con lo cual quizá decepción en este aspecto, pero sí que te puedo decir que mi trabajo iría, sería, a lo mejor ahí me sale más la vena de ingeniero, y sería de mucho análisis, sería de recopilar mucha información, de comprender mucho el contexto, de entender al usuario. Fíjate que la gente, todo el mundo, todas las empresas habla de poner al cliente en el centro, pero luego hacerlo no es tan sencillo y no es tan frecuente, y de hecho nunca se termina de ser totalmente centrado en el cliente, que se suele llamar en inglés customer centric, nunca se es del todo customer centric, siempre se puede ser un poco más, con lo cual dedicaría mucho tiempo y esfuerzo al análisis, y después implicaría obviamente al sector privado, y trataría de entender en qué somos mejores, en qué somos diferenciales, y en qué no lo somos pero podemos serlo, para empezar a ir a aquellos países de origen, porque como hablaba Arnaldo, tenemos que pensar en el turista extranjero, no podemos seguir solamente centrados, el turismo nacional en Asturias es el 80%, el extranjero es un 16,9%, hablo de cifras de 2019, con lo cual con un 80% de dependencia del turismo nacional, que además Madrid agrupa el 20%, tenemos que repartir, tenemos que crear una estrategia, y hablar de lo que comentaban mis compañeros, de, oye, qué está haciendo Escocia, qué está haciendo Noruega, quizá no tenemos que competir en sol y playa, porque no podemos, aunque nuestras playas son maravillosas, pero el clima todavía no lo controlamos, con lo cual, oye, qué otras propuestas de valor en cultura, en gastronomía, en patrimonio, en aventura, tenemos que ofrecer, para crear contenido, y sobre todo una cosa que es muy importante, el viajero, el cliente, el consumidor, toma decisiones basado en las emociones, 100% emocional, y un viaje es muy emocional, salvo ciertos viajes que son por trabajo, por lo tanto, tenemos que generar emociones en estos viajeros, en estos clientes, y esas emociones se generan creando experiencias, por lo tanto, tenemos que empezar a hablar de experiencias en el destino, qué experiencia va a vivir un viajero de aventura en Asturias, qué experiencia va a vivir un viajero de golf, un viajero familiar, que busca naturaleza, o que busca gastronomía, tenemos muchos ingredientes, y la región es maravillosa, y tenemos una estabilidad política, en cuanto al clima, incluso, si me apuráis, a nivel sísmico, es decir... Creo que el actual responsable de comunicación y marketing, se está echando las manos a la cabeza, diciendo, me está haciendo una nueva campaña, porque la estás haciendo... No, bueno, a ver, fíjate, las redes de turismo de Asturias, son unas redes que suelen poner de ejemplo, para nada, se hace un trabajo fantástico, Lo digo en positivo, porque nos has abierto los ojos, con cosas que a lo mejor desde aquí no vemos tan claras, y tú desde ahí sí, así que vamos a empezar a construir esas experiencias, y esas emociones, que necesitamos para seguir vendiendo Asturias a nivel global. Muchísimas gracias, sigue disfrutando de Ibiza, pero te esperamos en Celorio, ya lo sabes. Mañana estoy por ahí, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, nos dicen hasta luego desde aquí también, desde Plató. Hasta luego Arnaldo, compañía.